Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uluga Regens. Bienvenidos a la serie de Smash Bros for Wii U. Sin duda esta es una de mis melodías favoritas de Mario. Sankia, tantas canciones, tantas cosas tras ellas. Precioso, vamos. Ahí lo lleva, hola, que no, hola, ahí está. ¡Oh Dios! ¡Pero a mí no me pegue! ¡No, Levi, no! ¡Levi, me he cagado la puta de oro, hijos de putas! Unos putos spams esta gente. Está el tío como Mangui, ¿eh? Pero Mangui para reventar, ¿eh? Iro ya a Free Espalda, por hacer favor, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh, petardazo! ¡Ah, no, no! ¡Que se la ha contado a Pío Oscuro y todo! ¡Me cago en su puta madre! Y el Pío Oscuro no es malo, ¿eh? ¡Oh, me matarán! ¡Me matarán! ¡Una y otra vez! ¡Y una y otra vez! ¡Y una y otra vez! ¡Y una y otra vez! ¡Y ya está! ¡Y es lo que toca! ¡Ay! ¡Estos picarones! ¡Ahí no llega! ¡Vámonos a revientar, Keko! ¡Uy! Dice tirar la bomba y dice pegar petardazos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Que está esto muy tenso, eh! ¡No! ¡Joder! Ahí lo lleva, ¿eh? Cada vez te llevo en este maldito zespi sombrío, ¿eh? ¡Joder! ¡Cómo me lo ha jugado ahí, eh! ¡Totalmente! Lanzándome a un vacío, ¿eh? A un vacío con miedo y todo, ¿eh? Miedo y temblando, ¿eh? Bueno, y despi normal al final. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. ¡Uf! ¡Qué despi hay ahora y todo! Bueno, ahora el otro es normal, yo soy despi sombrío. Este pi no sabe jugar ni nada, nada más que hace tontear, ¿eh? Ahí lo lleva. ¡Que me olvide! ¡Lo ha calado! Ahí lo lleva, ¿eh? Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. ¡Oh! ¡Hasta luego, Lucas! Pero no vuelva. Yo vuelvo y todo el colega, ¿sabes? ¡Ah! Ahí se cayó. ¡Hasta luego, Lucas! Bueno, vuelve y todo otra vez no está, ¿vale? ¡Ay, mi pizombrío! ¡Que se cae todo el colega, eh! ¡Ay! ¡No, no, no vuelve, Piz! ¡Uf! ¡Caío, eh! ¡Caío, tío! ¡No! ¡Ya lo han de acá al otro! ¡Venga ya, hombre! ¡No! ¡No vuelve, Piz! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! ¡Ay, no vuelve, Piz! ¡Uy! Oh, mis personas ahí volando por las estrellas y todo, ¿eh? Dios de puta, qué cabrones. Bueno, está muy guapo el combate, de luego. Otra vez, ¿eh? Es la primera vez que he visto un pit por aquí tan bueno. Bueno, aparte de Vice. Es la primera vez en que me encuentro desconocido. Bueno, pues esto es de todo, se vales. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.